Hola, buenos días. Primero, agradecer a la organización la oportunidad que nos da y este espacio para presentaros una tecnología bastante novedosa. Es un proyecto Apache, la verdad que bastante novedoso, que nosotros hemos empezado a utilizar, sobre todo para el tratamiento de stream de datos. Ya habéis oído hablar antes, en las ponencias anteriores, del tema de Internet de las Cosas y que cada vez tenemos más datos. Este tipo de plataformas se enmarcan en el mundo del Big Data, pero también con un especial cuidado e interés sobre el tema del procesamiento de stream de datos. Solo voy a dar un pequeño, mi parte, que luego va a estar Pablo y va a estar Alfonso, solo voy a dar una pequeña introducción de quiénes somos, quién es Gmw. Somos un grupo internacional español, de hecho somos una empresa de ingeniería, que nacimos del mundo de la universidad, en concreto de la Cátedra de Mecánica de Vuelo de la Politécnica de Madrid. Y bueno, nacimos en el 84, tenemos oficinas en 10 países y seguimos creciendo. Y bueno, nuestro origen viene vinculado al mundo del sector espacial y de defensa. A lo largo de todos estos años, que como veis, Gmw ya tiene 30 años, más años que alguno de vosotros, por lo que veo, bueno, pues nos hemos ido diversificando en distintos sectores y hemos ido haciendo distintos proyectos. Y estas son unas muestras, los más, bueno, los más representativos que nos gusta alardear de ellos. De hecho, bueno, pues somos proveedor a nivel mundial, número uno a nivel mundial de centros de control de satélites, ¿vale?, de telecomunicaciones. O sea, la mayoría de los satélites que están por encima de nuestra cabeza está gestionado por software 100% español. También hemos desarrollado el primer sistema a nivel mundial de radioterapia intraoperativa. Es decir, en el mundo de la sanidad también estamos haciendo cosas con mucha ingeniería. Somos los responsables de la seguridad del sistema GNSS, que es, bueno, y de ECNOS y de Galileo, que son los sistemas de posicionamiento con mayor precisión que el GPS que utilizamos, el resto de los mortales. Somos también líderes en sistemas inteligentes de transporte para el sector, bueno, para el transporte público. Una de las flotas que a mí más me gusta mencionar es Renfe. Todos los trenes de Renfe están gestionados con software de Gmw. Y luego, por último, dentro de los proyectos que nosotros hacemos, tenemos un producto que se llama Checker, que lo que ayuda es a mejorar la seguridad de los cajeros automáticos. No sé si os habéis fijado, que muchos de los cajeros automáticos son Windows, tenemos los problemas que tienen de seguridad, etcétera. Pues, bueno, nosotros hemos desarrollado una solución, que somos líderes también a nivel mundial, que permite securizar estos cajeros, ¿no? Y que los malos, pues, no lo tengan tan fácil y sean capaces de sacar dinero sin ni siquiera meter las tarjetas, ¿no? A ser una empresa de ingeniería y que venimos de un mundo universitario, pues la verdad que estos son nuestros valores, que, bueno, yo creo que encaja muy bien con el espíritu universitario. Somos una empresa, lo que llamamos Yes Company, traducido es que donde otras empresas dicen que es imposible hacer, pues un software o una solución específica, nosotros apostamos toda nuestra inteligencia y toda la ingeniería que tenemos por detrás de nosotros para dar una solución a estos clientes. Tenemos un compromiso con ellos, somos bastante flexibles a la hora de asumir sus requisitos, tenemos una alta capacidad de respuesta, muy orientadas al cliente, somos una empresa muy competitiva, ¿de acuerdo? Muy orientada a la calidad, como veis, pues trabajamos con los grandes organismos que nos exigen una calidad muy, muy alta y esto nos permite, por ser líderes tecnológicos en nuestro ámbito, y también tenemos una gran capacidad de innovación. De hecho, esa capacidad de innovación ha sido que, entre ellos, pues una de las cosas que estamos haciendo es investigar con esta nueva tecnología que os queremos presentar, ¿vale? Que es Apache Flink, que, bueno, pues luego más adelante van a venir charlas sobre Apache Spark y demás y ahí tendremos nuestras pequeñas diferentes. Paso ya a Pablo, que nos contará, bueno, pues de qué va esto de Apache Flink, ¿vale? Y luego Alfonso, pues nos mostrará un ejemplo que hemos hecho con datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid sobre el tráfico, ¿no? Que es a todos los madrileños es lo que nos preocupa siempre, el tráfico. Bueno, cedo la palabra a Pablo. Sí, ahora vamos a profundizar un poquito. Bueno, un poco por introducir el tema, ¿vale? Para hablar del Big Data. ¿Dónde cae Flink, no? Pues todos hemos oído hablar ya del Big Data, pero digamos que hay distintos grados de madurez dentro de las empresas para hablar del Big Data, ¿no? O sea, al principio las empresas tenían un montón de datos, generaban un montón de datos, no mucho menos que ahora, pero los tenían que tirar porque era imposible guardarlos. Entonces, ¿qué pasa? Que apareció Hadoop, aparecieron cosas como Cassandra, temas que ya les permitían almacenar toda esta información. Pero, ¿qué pasa? Claro, que luego querían saber explotar esa información, ¿no? Procesarla. Entonces, ya empezaron a aparecer unas cosas un poco más elaboradas, ¿no? Pig, Hive, HBase, cosas que te permiten consultar y sacar información de esos datos. Pero, claro, realmente si tienen tantos datos es porque está llegando un flujo constante de datos. Entonces, estas herramientas les permitían hacer un análisis en batch, que se llama, ¿no? O sea, ya, pues, varias horas después del que había pasado. Pero, bueno, en lo que estamos ahora, más o menos, es en el streaming, ¿no? O sea, queremos procesar esos datos, esa cantidad enorme de datos, según van llegando. Entonces, para eso tenemos tecnologías como Spark, que fue la primera así un poco que empezó con todo esto. Y luego han sacado tecnologías mejores, ya más orientadas al streaming, como puede ser Flink, Apache Flink o Apache Storm, ¿vale? Que es lo que vamos a hablar ahora de ello. Por cierto, Flink es europeo. Todas las demás tecnologías son, creo, son americanas y Flink es una tecnología que inventaron un europeo. Vale, entonces, ¿qué es Apache Flink? Pues, básicamente, así muy rápido, el core de Flink es un motor de procesamiento de flujos de datos para streaming. O sea, nació para procesar flujos de datos. Entonces, al igual que otras tecnologías parecidas, proporciona distribución de los datos, comunicación, tolerancia a fallos, y para distribuir el procesamiento en varios nodos. Y sobre ese core se han desarrollado dos APIs, el API de streaming para los desarrolladores, y el API de batch también para los desarrolladores. Y sobre esas APIs, además, se han construido un montón de librerías, pues ya más orientadas al negocio concreto, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos de Machine Learning, para trabajar con grafos, no se ve muy bien, la verdad. Para hacer, simular que es una tabla, o en batch y en streaming. Entonces, como la parte batch está muy cubierta y ya es conocida, nosotros vamos a centrarnos sobre todo en qué nos da Flink en la parte de streaming, ¿vale? Que es lo nuevo, que es lo que aporta. Entonces, lo que más nos ha gustado de Flink es el tema de las ventanas, ¿vale? Imaginaos, esto de arriba es un stream de datos, ¿vale? Este es el primero y aquel es el último, y van llegando en orden. Entonces, Flink nos permite decir, venga, pues, cógeme ventanas de cuatro elementos, o, perdón, ventanas cada segundo, ¿vale? Y, por ejemplo, súmalas, ¿no? Entonces, con esta sencilla línea, ¿veis? Que es una línea, pues me está haciendo esto ya, y él me va devolviendo la suma cada segundo. Bueno, diréis, qué bien, ¿no? Qué elaborado, no, pero puede ir más allá. Podemos utilizar también ventanas deslizantes. Es decir, yo quiero que me cuente los elementos de un segundo, pero cada medio segundo. O sea, en el primer medio segundo, los de este, luego los siguientes, el segundo anterior, el segundo anterior, y así cada medio segundo, o lo que yo quiera. Entonces, es tan sencillo como ponerle otro parámetro y decirle, mira, pues yo quiero las ventanas de un segundo cada 500 milisegundos y súmamelo. Y él te va dando las sumas parciales estas de las ventanas deslizantes. Como veis, o sea, para el desarrollador es muy sencillo, pero luego esto por detrás es muy potente, ¿vale? O sea, te permite, aquí estamos haciendo ejemplos, pero bueno. Bueno, y otra cosa que esto ya sí que no lo tiene ni Spark, ni Stone, ni ninguna de las otras tecnologías que compiten con Flink, es el tema de las ventanas por clave. Que yo, dado un string de datos, imaginamos que ahora los datos tienen clave y un valor, yo le puedo decir, este string que me llega así, séparamelo por claves. Entonces, ponme todas las A en un string, todas las B en un string y todas las C en otro string, y entonces yo, mi código, solo tiene que preocuparse de sumar los números. Pero no tiene que preocuparse de ir separando previamente los elementos. Como veis, con esta sencilla instrucción, que le digo Keyby, la clave, él ya me va a sacar las sumas parciales de cada una de las claves. Entonces, para el Internet de las cosas, para todas estas aplicaciones que tienen un montón de fuentes y queremos procesarlas de manera individual o conjunta, pues esto nos da una funcionalidad tremenda. Por supuesto, aparte de por tiempo, también se puede hacer por número de elementos, ahí lo puedo decir, vete dándome por clave y cada dos elementos, independientemente de cuándo lleguen. Bueno, pues también es muy interesante, hay algunas aplicaciones que requieren este tipo de cosas. Como veis también, pues es que estamos hablando de una línea de código. Bueno, por cierto, esto es, parece Java, pero bueno, es Scala también. No sé si os perdéis, me preguntáis, pero vamos, yo creo que se entiende bastante bien. Pues vais bien, Scala mola. Bueno, otra cosa muy interesante que tiene Flink es el tema de los triggers y los evictos. Aparte de las ventanas, le podemos decir a Flink que, por ejemplo, en un trigger, que vaya inspeccionando elemento a elemento de la ventana antes de procesarla, por si nosotros quisiéramos, en este caso, imaginaos, estamos procesando números y nos viene una A, pues mira, esta ventana no te esperes a terminarla porque es que no me va a servir, porque tiene una A, pues adelanta y pasa a la siguiente, ya está, no me esperes. Y esto de los evictos es algo parecido, que le digo, vete, una vez que ya se ha terminado la ventana, le digo, mira, pues todos los números negativos, quítamelos, porque eso no los quiero. A lo mejor es un error o, bueno, o no los quiero sumar porque me estropean el cálculo, ¿no? Y luego ya por último, lo que es la potencia verdadera de Flink, que eso sí que tampoco lo tiene Spark ni Storm, que es qué tiempo habría que utilizar para procesar los eventos, ¿no? Porque desde el punto de vista del mundo real hay tres momentos, ¿no? Un evento se genera en este instante, que es cuando se genera, cuando lo recibe la plataforma, si os acordáis de las charlas que hemos visto antes de la plataforma de Internet de las Cosas, o realmente ya cuando está en nuestro clúster de máquinas, cuando se está procesando, ¿no? Cuando en ese momento estamos leyendo el dato. Pues hay muchas soluciones que te fijan que sea en este tiempo, en este tiempo, creo que no hay casi ninguna que sea en este, pero lo bueno de Flink es que lo podemos elegir como programador. Yo le puedo decir, mis eventos, ordenámelos por este tiempo o por este, porque a lo mejor me interesa más. Y si llegan aquí desordenados, de aquí, no pasa nada. Él me los va a ordenar y aquí van a llegar ordenados según lo que yo haya decidido y que es el tiempo de verdad, de cuando se generó el evento. ¿Pero te llega a ordenar como se lo hace en el robot, por ejemplo, de Multiteria, o es únicamente una automóvilización de tareas? No, no, te ordena los datos. O sea, tú imagínate, en el ejemplo que hemos visto antes, voy a volver un momento para atrás, ¿vale? Imagínate que en estas tramas, cada dato de estos ha llegado un sensor, llegan muchos datos a la vez. Y ha llegado, este 8 ha llegado en este momento. Pero en realidad, porque como este sensor tiene una conexión de fibra y estos van por una SIM, este dato ha llegado mucho antes, pero en realidad se generó mucho después. Entonces, Flynn lo que me asegura es que este 8 va a aparecer después de este 2, aunque se haya generado aquí. O sea, él no me va a entregar ese 8 a la aplicación hasta que no sea su momento. O sea, que si es un receptor, ¿tiene síntomas a la aplicación? Claro. Bueno, perdona, seguimos. Entonces, comparándolo con el resto de tecnologías, no veo, bueno, los de SPAR, no sé si estaban por aquí, no me peguen mucho. Pero bueno, SPAR también es bueno, pero Fling es mejor, como veis aquí, ¿no? Para el tema del streaming, Storm es verdaderamente streaming, igual que Fling. SPAR tiene una especie de trampa que puede servir, pero no siempre, que usa mini-batches. O sea, en vez de ir procesando los flujos tal cual le van llegando, como que va haciendo buffers y luego los procesa en bloques. Si hacen los bloques muy pequeños, pues parece un streaming, pero en realidad no lo es. El API, pues SPAR y Fling, ya habéis visto, el API es muy similar y te da mucha potencia. Con una sola línea puedes hacer un montón de cosas. Storm te deja meterte más en las tripas, pero claro, también te deja equivocarte mucho más y hacerlo peor. Bueno, la tolerancia a fallos, toda la tienen cubierta realmente, cada uno con su aproximación. Veremos, luego en la siguiente transparencia os voy a contar un poco de cómo penaliza esto al rendimiento. El estado, lo hemos visto, Fling mantiene el estado de los eventos, es capaz de saber el tiempo en el que se generaron o en el que se recibieron, en el que se van a procesar. Y otra cosa muy importante para las aplicaciones de tiempo real es esto, que se nos asegure que los datos se nos van a entregar una y únicamente una vez. No como Stone, que por ejemplo te dice que al menos te lo va a entregar una vez, pero te puede entregar el mismo dato dos veces. No te lo asegura. SPAR de las últimas versiones sí y Fling sí desde siempre. Esto es muy importante porque imaginaos que estamos sumando, pues si viene el mismo dato dos o tres veces porque son reintentos, ya la suma no vale. El tema de las ventanas, pues nada, Stone no tiene, SPAR las tiene un poco restringidas, solo a temporales, y bueno, Fling lo que os he contado en la parte anterior. La latencia. Bueno, voy a tratar esto todo. La latencia y el throughput, a mí me gusta tratarlos conjuntamente, porque están muy relacionados. O sea, si tú tienes una baja latencia, tienes que bajar el throughput. Porque imaginaos, esto al final, imaginaos que estamos queriendo llenar un tanque de agua con un grifo, que está separado del tanque. Entonces, el tamaño de tu cubo va a ser el throughput, la capacidad. Si tú pones un cubo muy grande, pues, joder, de un viaje vas a llenar casi el bidón, si quieres. Pero, ¿cuánto vas a tardar en llenar ese cubo? Esa es la latencia. Entonces, si tú pones cubos muy pequeños, pues claro, no tardas nada en ir llenando, dándole de beber al bidón final, pero claro, vas a tardar también un montón, porque cada viaje solo llevas un vasito. Entonces, lo bueno de Fling, que he puesto Low y High, es que te permite ajustar el tamaño del cubo, siguiendo el ejemplo. Ese tamaño del buffer. Entonces, eso en el resto de Stone y Spark no se puede. Entonces, aún así, vemos que la comparativa de rendimiento, esto es el throughput, y veis que aquí, Fling, con respecto a Storm, vamos, no sé qué orden de magnitud, pero es casi 100 veces, ¿vale? Cuando va aumentando el número de cores. Y la latencia, pues claro, va subiendo en función del throughput, pero, bueno, de una manera lineal. Y, como os digo, siempre se puede ajustar, ¿vale? Que es lo que pongo aquí. Y, bueno, os voy a dejar ya la parte rollo y, o sea, me dejo la parte rollo y me paso a Alfonso, que os va a enseñar una cosa muy chula que ha hecho. No, no, todavía no. Luego, al final. Vale, pues, bueno, os voy a presentar una pequeña demo que hemos hecho para conferencia y en esta demo vamos, estamos hablando en Internet de las cosas, de las Smart Cities, pues, hemos visto que las ciudades actualmente están llenas de sensores que emiten un montón de cosas. Además, ahora tenemos portales de datos abiertos de los que lo podemos descargar. De modo que, por ejemplo, esta demo la podéis hacer cualquiera de vosotros en vuestra casa. No hay, todo es open. Y los datos son libremente accesibles, ¿vale? Entonces, lo que queremos hacer un poco, como ejemplo, es, tenemos todos estos datos que nos ofrece, por ejemplo, podemos descargar de la página de Ayuntamiento de Madrid sobre el comportamiento del tráfico en Madrid y podemos desarrollar una pequeña aplicación que trate de predecir, pues, dónde hay tráfico en Madrid y qué cosas podríamos hacer. La gracia de hacer streaming es que si procesamos en tiempo real podemos dar una respuesta en tiempo real. Es decir, si yo tardo en procesar un día, lo que pasó ayer, pues, ok. Hoy sabré que ayer hubo un atasco, pero eso no va a ser muy útil. Será más útil saber, en este momento hay un atasco, puedo hacer algo con respecto a eso. Entonces, un poco esa es la idea de esta demo, ¿vale? Flink, como ha dicho Pablo, es un proyecto europeo que empezó en Berlín y en alemán significa ágil, ¿vale? Y hay el concepto de agilizar. ¿Ok? De modo que esta es la demo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer una aplicación que tenga acceso en tiempo real al estado del tráfico en Madrid, que lance alertas cuando detecte que en una determinada área el tráfico está creciendo de forma continuada y luego queremos dividir la ciudad en zonas y estudiar cómo está el tráfico en esa zona en todo momento. Entonces, ¿cómo hacemos esto usando Flink? Lo primero que necesitamos es sacar los datos. Una vez que sabemos dónde están los datos, tenemos que organizar esas fuentes de datos, saber cómo las leemos, porque no estarán en internet o como sean. Una vez que somos capaces de leerlas e inyectarlas en Flink, hacemos el análisis que nos convenga y una vez que lo tenemos analizado, tenemos que generar otra fuente de datos, ¿vale? Para visualizar eso en una web o como nos dé la gana. ¿Ok? Entonces, el punto uno es de dónde sacamos los datos. En este caso vamos a usar el Open Data del Ayuntamiento de Madrid. te da datos en tiempo real de la zona de la M30 y en tiempo real de las zonas del resto de Madrid. ¿Ok? Aparte de que pueda haber más cosas, entre ellos te da cada cinco minutos el ID de la estación que está midiendo, la densidad del tráfico en ese momento, el estado de esa estación, porque puede ser que esté rota y esté emitiendo basura, y la fecha y la hora. ¿Vale? Aparte de esto, o sea, los datos en tiempo real son importantes, se habrá otro set de datos que necesitamos simplemente, por ejemplo, nos van a dar el ID de la estación, pero nosotros queremos saber dónde está esa estación. Eso es un tiempo constante, o sea, son datos que no son alterados, pero tenemos que ser capaces de tratarlos también y hacer que se relacionen con el streaming. ¿Ok? O sea, por ejemplo, en este caso vamos a necesitar el ID de la estación y las coordenadas geográficas. ¿Ok? Pues una vez hemos visto esto, decidimos que estos son los datos que necesitamos, definimos lo que sería un evento de tráfico y la información relativa al ID de la estación. ¿Vale? Esto es escala también. ¿Ok? Pues una vez que tenemos los datos, vamos a pensar qué es lo que vamos a hacer. Hemos dicho que tenemos dos streaming de datos, el que viene de la M30 y el que viene de Madrid. Como queremos hacer un análisis global sobre Madrid, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, tras limpiar los datos que no queremos, juntamos los dos streamings en uno solo, ¿vale? También obtenemos los datos que no cambian, por otro lado. Y una vez que tenemos el streaming corriendo, podemos hacer, con ese mismo streaming, podemos, por un lado, emitir las alertas de cuando el tráfico está creciendo y, por otro lado, hacer un análisis de la densidad del tráfico por áreas. En el caso de las alertas, como ha dicho Pablo, podemos simplemente coger el streaming, hacemos un keyby por cada estación, de manera que ahora nuestro streaming se va a abrir en un montón de streamings de uno por cada estación. Definimos la ventana en la que estemos interesados de cómo queremos analizar el tráfico. Podemos lanzar un trigger por si algo pasa, ¿vale? En el momento en que queremos ejecutar esa ventana antes o después. Y aquí le decimos qué es lo que queremos que haga con esa ventana. Es decir, un poco la idea es, defino la ventana de tiempo y le digo qué tiene que hacer con esa ventana de tiempo. Y una vez que esto ha ocurrido, pues decidimos si lanzamos la alerta o no. Y con ese flujo de alertas lo almacenamos y lo visualizamos donde queramos. Por otro lado, podemos coger el mismo streaming, podemos mapear por estaciones, ¿vale? O sea, cada estación la asignamos a un área mediante la posición GPS. Ahora lo dividimos por áreas. Otra vez definimos la ventana que consideramos, calculamos lo que queramos hacer para ver cómo está el tráfico y emitimos la información del tráfico al mismo sitio. ¿Ok? O sea, esto sería un poco la idea de cómo queremos hacer. Puede parecer muy complicado, pero vamos a ver cómo con Flink y Scala pues esto son apenas 100 líneas de código o menos. Y la mayoría son, esencialmente, para almacenarlo. ¿Vale? O sea, porque hay que conectar con Elasticsearch y otras cosas. ¿Vale? Ok. Pues lo primero que tenemos que hacer para inicializar Flink, esto es muy parecido a Spark, si lo conocéis es, tenemos que crear un entorno de ejecución. Muy parecido. Spark. Apache Spark. Bueno, es una cosa parecida a esto. ¿Ok? Bueno, en este caso, tendríamos un entorno de ejecución normal, en este caso es de streaming, porque podemos generar entornos de ejecución que no sean streaming. Aquí le decimos de qué manera queremos procesar el tiempo, como nos ha explicado Pablo. Es decir, nosotros nos interesa saber cuándo se ha producido el evento, no cuándo me llega. O sea, el tiempo real. Entonces, simplemente con esto, ya le estamos diciendo, con esta línea, le estamos diciendo, quiero procesar el tiempo en el tiempo de los eventos. ¿Vale? No de otra manera. ¿Ok? Pues bueno, esto es simplemente para inicializarlo. Ahora tenemos que añadir el streaming. Pues simplemente ponemos add source, necesitamos una fuente de datos. En Flink hay definidas fuentes de datos de cosas estándar, como puede ser Kafka o Flume, o lo que quieras. Y si quieres la tuya propia, pues te la puedes definir. ¿Vale? En este caso, para que saliese algo en la presentación, pues los datos están generados random. ¿Vale? O sea, he usado yo un generador aleatorio, pero aquí podemos conectar lo que queramos. ¿Vale? Tenemos una API y podemos generar la fuente de datos que queramos o usar una que ya esté definida. ¿Vale? En la API están implementadas. ¿Ok? De manera que, para añadir las fuentes de datos, simplemente añadimos fuente, generateTrafficM30, que es la función que yo he definido, y ya está. ¿Ok? Y aquí, ¿vale? Una cosa, cuando estamos emitiendo datos, o sea, si procesamos el tiempo acorde a cuando han sucedido, tengo que decirle cuándo han sucedido. ¿Vale? Entonces, en este tipo de funciones, tengo que emitir el tiempo del, en el que ha ocurrido, este es el actual event, pero claro, yo tengo que decirle que pare en algún momento. si yo le digo, déjamele de los últimos cinco minutos y yo sé que pueden llegar retrasados, él no puede estar esperando toda la vida a, oye, es que a lo mejor hay uno que llega dentro de dos horas. ¿Vale? Entonces, en este caso, tenemos que emitir lo que se llaman watermarks. ¿Vale? Las watermarks lo que le dicen es, ok, a partir de aquí se acaba el tiempo. O sea, si tú tenías que esperar hasta T más cinco, pues yo tengo que decirle en algún momento para, porque si no, si no, produciré unos delays muy grandes, ¿vale? Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Una vez que hemos hecho esto, necesitamos cargar los datos que se procesan en batch. ¿Vale? ¿Una pregunta de watermarks? ¿No debería ser time on, time on? ¿Cómo? No entiendo. Es que yo lo he visto, lo de inicializar y parar el tiempo, lo he visto en el lenguaje ensamblado, utilizando lo que es la función time on, time on. No lo sé. O sea, hay que decir, esto es una funcionalidad en la que tú le tienes que decir que se han implementado aquí porque han puesto ese nombre. Ah, vale. ¿Vale? Pero no... O sea, que no, esa función no es estándar. ¿O sí? Pues estándar de Flink. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Vale. Te quiero decir, esto es una... Si tú planteas un streaming en este sentido, te va a aparecer el problema de que en algún momento tengo que dejar de esperar y ellos han decidido resolverlo así. ¿Ok? Bueno, segundo, podríamos definir para cargar los otros datos lo que sería un entorno de no streaming, es igual que antes, pero ahora generamos un entorno de no streaming, esto sería igual que en Spark y simplemente, pues igual, tenemos conectores para leer tipos de ficheros, CSV, lo que sea. Como esto todo es paralelo, queremos que esta información sea compartida por todos los nodos, pues hacemos un collect para que lo mande todo, y ahora ya tenemos las posiciones de las estaciones en todas las máquinas. ¿Vale? Vemos que esto esencialmente es todo el código que hay, o sea, si lo ponéis todo junto es todo lo que hay, no tengo mucho más. ¿Ok? Vale, una vez que tenemos esto, ya tenemos hasta aquí los datos llegando a nuestro ordenador. Ahora lo que queremos primero es filtrarlos. ¿Vale? Por ejemplo, queremos quedarnos solo con los datos que están bien. ¿Vale? Pues nada, hacemos un filter, coges los que tengan status, V, ya estás, los otros los tira. Y luego queremos hacer un mapping porque queremos que de cada uno que me ha escogido me da solo la estación y la densidad que lleva. ¿Vale? Pues nada, en este flujo, o sea, en este streaming de ahora ya solo viene esta información. ¿Vale? Siguiente paso, hacemos esto para los dos. Siguiente paso es que vamos a hacer el union. ¿Vale? Queremos unir los dos streamings en uno. Pues es tan fácil como coges este streaming y lo unes a este streaming. Y ya está. ¿Vale? Ya tenemos todos nuestros datos limpios en un solo streaming. Ya podemos empezar a procesarlos. ¿Ok? Pues la parte de emisión de alertas. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo habíamos dicho? Queremos primero dividir por cada ID. Pues muy fácil. Me los separas por el primer campo que es el ID. ¿Vale? De modo que aquí tenemos un KiteStream. Es decir, ahora nuestro stream inicial se ha dividido en n streams cada uno de una ID. ¿Vale? Segundo, queremos saber si está creciendo el tráfico. Pues bueno, aquí puedes hacer lo que quieras. Por ejemplo, hemos dicho cada dos minutos miras, en los últimos cinco minutos y haces un check para ver si el tráfico está creciendo en cada uno de los puntos. Es decir, esto se procesa en paralelo. Si tengo hay como unos 1500 detectores. Pues si tengo 1500 cores se procesan en paralelo. ¿Ok? De cada dos minutos me procesas los últimos cinco minutos y me dices si el tráfico está creciendo o no. ¿Vale? Esto me genera un stream que me dice esto es el ID y me dice creciendo. Creciendo. ¿Vale? Y ahora digo ¿eso es peligroso o no? Pues bueno, podemos decir ¿esto es una alerta? Pues vamos a ver. Vamos a hacer otra cosa que es count window es aquí tengo time windows que son ventanas en las que digo cada cierto tiempo. Tengo otro tipo de ventanas que son cada tantos elementos. Entonces aquí lo que le digo es de este streaming que me viene me cuentas cinco elementos por ejemplo y cuando te lleguen haces algún tipo de cálculo por ejemplo si en los cinco ha estado creciendo constantemente pues emites una alerta. Lo metemos aquí en la lógica hacemos un filtro por lo que solo sean true ¿vale? Y ahora mapeamos y enviamos la alerta. ¿Ok? O sea con esta con estas uno, dos, tres líneas de código que bueno y si conocéis escala puedes poner puntos todo el rato y tienes una línea ya depende del masoquismo que tengas. ¿Vale? Tendríamos el streaming de alertas. ¿Vale? Para hacer las áreas pues es muy parecido. Primero mapeamos por primero hacemos un mapping para separar por cada ID y que nos devuelva la posición GPS y la densidad asignamos por la posición GPS la asignamos a un área con la función que nos dé la gana y la densidad y ahora separamos por áreas. ¿Ok? De manera que ahora este streaming ha cogido de todas las IDs que tengo y me ha creado un stream por cada área. ¿Vale? Con todos sus con todas sus con todas sus estaciones. ¿Ok? Ahora ¿Qué queremos hacer? Igual definimos un tiempo pues cada cinco minutos me miras lo que ha pasado en los últimos diez minutos. Te calculas como quieras el haber hecho lo que te dé la gana hacer o si quieres hacer algo más complicado lo metes aquí ¿Vale? Y una cosa que nos aporta Flink como ha dicho Pablo es el hecho de los triggers es decir aquí le hemos dicho que haga algo en este tiempo pero por ejemplo si yo detecto que en el minuto tres ya está el tráfico parado ¿Vale? a lo mejor ¿Para qué voy a aspirar diez minutos? Igual yo quiero decir bueno cálculalo ya Entonces los triggers nos permiten hacer este tipo de cosas Yo puedo durante la evaluación de la ventana emitir una alerta o hacer que la ventana se evalúe antes o después o directamente que no se evalúe ¿Ok? Entonces estos triggers nos permiten controlar este tipo de cosas ¿Vale? Y los triggers hay algunos como antes que vienen definidos ¿Vale? Por ejemplo puedo decir pues si han llegado cuatro elementos pues ya saltas no hace falta que esperes o puedo definir un intervalo o el que quieras y si eso no te gustan como siempre en Flink tú puedes definir tus propios triggers ¿Vale? O sea esencialmente tienes una API muy potente y puedes hacer lo que quieras ¿Vale? ¿Ok? Ok pues una vez que lo hemos procesado emitimos las alertas entonces ahora estamos generando dos streamings de salida es decir con las alertas y la situación del tráfico pues ¿Qué tenemos que hacer con eso? Eso lo tenemos que inyectar en otro sitio pues como antes tenemos igual que teníamos unas add source tenemos un add sync ¿Vale? Que lo que hace es decirnos dónde metemos los datos y como antes tenemos conectores a Kafka o a Flume o a lo que queramos hay varios implementados y si no nos gustan podemos implementarlo nosotros ¿Vale? Por ejemplo en el código hay uno implementado para elasticsearch ¿Vale? Pero bueno hay uno oficial pero era para que veáis que no es muy difícil y simplemente añadimos que este stream lo añades lo añades como stream o sea como streaming al elasticsearch y le das las opciones y ya está ¿Ok? Vale pues nada simplemente por contarlo hemos añadido elasticsearch los datos para poder pintarlos con Kibana y ya está son dos tecnologías open source eso da igual ¿Ok? Y bueno esto es el código o sea ¿Cómo escribo yo esto? Pues si quieres empezar de cero lo más fácil es usas esta línea que te baja un paquete y te deja esto preparado lo metes en el ID que más te guste en Eclipse o lo que quieras ¿Vale? Y una vez que tienes tu código inicias una sesión de Flink en tu ordenador y Flink te ofrece una cosa es que lo puedes correr directamente desde la terminal o te ofrece un servicio vía web por el que puedes subir el YAR y que lo lance ¿Ok? Entonces ahora ya bueno os voy a enseñar bueno esto no es os voy a enseñar la demo Hay una pregunta de los que estáis aquí es que hemos hecho la presentación pensando que la gente conocía Spark y Hadoop y tal ¿Cuántos de aquí conocéis o habéis trabajado o habéis visto Spark por ejemplo? ¿Y los demás os habéis enterado de algo entonces? ¿O...? Vale Bueno pero sabéis que luego todo esto en realidad va desplegado en un clúster de máquinas que tú escribes el código y los datos lo que se mueve es el código los datos se quedan quietos escala horizontalmente tolerante a fallos bueno todo ese tipo de cosas un poco amarillo está muy bien vale es que comí el ordenador no sé si será bueno antes antes de nada decir que Flink bueno si si estáis acostumbrados a Hadoop pues igual que tienes un job manager y estas cosas pues Flink tiene el suyo propio vale vemos aquí que bueno aquí es el proceso que acabo de lanzar está corriendo y podemos controlar las cosas que hay corriendo la verdad está curioso tiene bastantes cosas y bueno como ya queda poco vale pues aquí veríamos que es lo que esto sería el resultado de la presentación le podemos decir que se autorrefresque vale entonces aquí simplemente de los dos streaming que tenemos pues esto sería la densidad que bueno aquí como está generado el valor medio es el mismo por eso nos pinta todo el mismo color aquí simplemente hemos pintado el valor de la densidad del tráfico línea por línea vale o sea veis que esto lo está ejecutando en tiempo real y o sea daros cuenta de una cosa eso o sea está corriendo una máquina virtual en el portátil pero aquí hay del orden de 2.500 estaciones o sea las tiene que procesar todo eso en tiempo real ok y aquí simplemente lanza los puntos donde hay alerta vale entonces bueno si alguien quiere ver el código creo que lo colgaremos en github y si no pues se lo enseño pero en serio que no ocupa nada ok y puedes hacer una cosa bastante potente con bastante potencia poco esfuerzo ok vale bueno ya para finalizar pues si queréis hacer esto esto lo podéis acercar así que como ejercicio yo he hecho lo fácil vosotros hacéis lo difícil que es pues podéis añadir datos sobre la MT sobre el tiempo los niveles de contaminación esto que hablaban de emitir las alertas en tiempo real en vez de lo que va a pasar mañana ya lo que queráis podéis jugar con las cámaras de tráfico y detectar si los coches son 10 o gasolina esto ya es más difícil se ocupará más decilíneas ok y bueno os aconsejo mirar esto la idea de la demo está basada en este link lo podéis mirar está muy bien y no pero depende hay estas que yo usaba la de tráfico y eso no es un problema bueno bueno para finalizar primero agradecer a Pablo y a Alfonso bueno toda esta demo que han estado trabajando y validando toda esta tecnología que la verdad que nosotros la consideramos muy muy prometedora aunque todavía bueno pues se está evolucionando y bueno solamente hay que comentaros que bueno en GMV estamos buscando talento si sois unas personas bueno pues que dale bueno si os consideráis una persona innovadora ¿no? que además es capaz de asumir retos y además quieres desarrollarte profesionalmente en un entorno ingenieril como es en el GMV bueno pues por favor pues mandar vuestros currículos a jobs arroba gmv punto com ¿vale? y si podéis incluso también hacer referencia que ha sido a través del test fetch pues mejor que mejor para para ver la utilidad que tienen todos estos eventos y poderlo ver el año que viene y nada muchas gracias por vuestra atención y espero vernos otros años ah bueno las preguntas preguntas bueno para esta demo no pero bueno si miras los datos de la página de fling o sea la performance es muy buena o sea pero no o sea lo ha corrido perdón lo ha corrido en mi ordenador no o sea no bueno hay que decir o sea lo ha corrido en un core en dos y en tres no no lo he desplegado en un clase si comentaros el año pasado a final de año hubo un evento el primer evento que desarrolló la gente de Apache Flink y la verdad que había de todos los de todos los sectores del mundo telco del mundo de pues también de seguros banca que estaban utilizando esta tecnología fundamentalmente que necesitan procesar datos en tiempo real no se pueden esperar a que tener los datos ya almacenados y una vez una vez pues que ya lo tenga almacenado un análisis lo tienes que hacer en tiempo real ahí el evento se llama Flink Forward vale si buscáis Flink Forward 2015 están todas las presentaciones y casos de uso que se mostraron y la verdad que sigue siendo un proyecto incubador dentro de Apache o incubado como queráis y la verdad que es muy muy prometedor de hecho comentaron que en breve van a sacar ya la primera versión estable para bueno darle un soporte etcétera vale ya por último si buscas hay en internet hay comparativas no de data artisans que son los que están detrás pues hacen benchmark con problemas conocidos con todas las tecnologías entonces verás que realmente es mucho más potente o sea fiat te he preguntado solo de una cosa como he dicho Pablo Spark trabaja con minibaches entonces su latencia ya es solo por eso es de un segundo o sea en cambio aquí solo la latencia la has matado o sea Spark evoluciona una cosa que está bien de Spark y Flink el hecho de que estén compitiendo es que van a converger y que se esfuerzan a mejorar las cosas vale entonces en ese sentido es mejor para todos preguntas bueno como he dicho José Carlos está en una versión todavía temprana entonces lo que hay está bien los tutoriales que hay están bien y luego lo bueno que tiene es muy parecido a Spark esencialmente si haces el ejercicio sádico de descargarte el código de los dos y lo comparas verás y si te lees los comentarios verás que hay cosas que son esencialmente como Spark entonces si sabes Spark y escala es muy sencillo y una parte buena que tiene esta parte de paralizar usando en este estilo del Big Data es que es muy transparente es decir no tienes que preocuparte de como distribuyes tú simplemente haces los map los filter los no sé qué y eso ya es automáticamente yo sin embargo que veo que también tienes que cambiar tu mente a la hora de cómo tienes que diseñar este tipo de soluciones normalmente estamos acostumbrados de que yo lo tengo todo almacenado y luego ya lo proceso aquí no tienes que cambiar primero que no puedes hacer todas las operaciones cuando las tienes en vivo tienes que ser consciente de ello y tienes que un poco adaptar tu forma de pensar de diseñar las operaciones pero si yo quiero bueno conociendo escala fundamentalmente y este tipo de tecnologías similares pues es bastante fácil también decir que es bueno pues hacer un proyecto pues de una universidad alemana y demás pues sí que son bastante ordenados existe un existe bueno pues una lista de correo en el cual pues tú pones cualquier duda y la verdad que en un día o dos días ya te están respondiendo y bueno es una apuesta europea sobre el mundo del big data y el stream de los datos y el procesamiento de datos en stream ¿sabes que se utiliza esta solución para procesar mensajes de tweets? Sí, sí te he hecho uno de los ejemplos es para procesar Sí, lo del twitter y con tal palabra Si buscas streaming pling tweet te sale un código ¿Twitter? Sí, sí no, no tiene conector tiene conector para twitter Antes has dicho latencia cuando decís latencia os referís al tiempo de latencia es decir el tiempo que tarda en recomendar el programa Sí, o sea el tiempo que tarda un dato desde que entra hasta que devuelves el resultado Un poco lo que comentaba Pablo con el ejemplo a mí me gustó mucho el ejemplo del cubo cuando me lo explicó que efectivamente si yo quiero llenar una piscina y tengo un grifo y no tengo una manguera solamente tengo un cubo ¿vale? pues el tamaño del cubo es importante porque del tiempo que yo tarde en llenar ese cubo voy a tener que esperar a que se llene y luego transportar ese cubo a la piscina si es muy grande pues tardaré más pero claro empezaré a llenar la piscina de atacadas más rápidas pero son más pequeñas claro si son más pequeñas pues tienes que estar todo el rato moviéndote y llevando el cubo pequeñito ¿vale? más manejable también hacia la piscina y volviendo a Apache Flink aunque Apache es un servidor web cuando te vas a Apache Flink no tiene nada que ver con el servidor web no, esto realmente bueno Apache es una fundación también ¿vale? que es uno de los bueno, el proyecto emblemático como tú bien dices es el servidor Apache y Apache Flink Apache Flink pertenece a esta fundación es un proyecto pues que está hospedado por la gente de la fundación Apache eso también da bastante fiabilidad a la hora de elegir las tecnologías porque bueno, pues tenemos bueno, pues muchas de las tecnologías que estamos utilizando a día de hoy incluido Spark pues viene del mundo de la fundación Apache ¿sabes si la fiesta es portada para Java y Python? para Java seguro y en Python no lo he probado en Python pero sí o sea en principio sí o sea pero no sé si es 100% no todo pero lo están mejorando esa es una parte de las que están mejorando ¿hay alguna situación con una Spark? os recomendamos Scala no, por a ver Scala tiene una serie de abstracciones que por ejemplo pues que te permite tener listas infinitas que un string no deja de ser una lista infinita ¿vale? entonces ese tipo de abstracción ya te viene casi con el lenguaje ¿vale? entonces es mucho más natural a la hora de programar pues la capacidad que ya te da el propio lenguaje y de esa semántica que ya te da el lenguaje ¿habéis comentado dónde se va a Galileo? sí ¿quién es? no me refiero a Galileo ya bueno esto un poco de récord nosotros participamos en el proyecto Galileo que es el GPS europeo aquello que hace 10 años debería estar ya dando servicio pues no es nuestra culpa investigante de hecho somos de los primeros que entregamos el código somos la empresa española que más participa en el proyecto europeo Galileo que es el GPS seguridad es el gusto en la empresa ¿verdad? ya corre ¡hímetos una pregunta! ¡ EMBeieguenba! ¡ Tomorrow to pues no!' ¡ markingsa! darum recompensados дерев Kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekebeykekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke... komkra 1